Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ruso Daniel Vyat y bueno, como sabemos, la falta de confianza mutua alejó, quiero decir, a Daniel Vyat de Toro Rosso en 2017 y bueno, Franz Toss, dueño del equipo Toro Rosso, admite que la escasez de confianza propició el despido del piloto ruso en 2017 bueno, recordemos que para el próximo año, para el próximo año en la Fórmula 1 Daniel Vyat va a volver a Toro Rosso y después de pasar una temporada sabática con Ferrari y bueno, espero que este Vyat sea mucho mejor que el Vyat anterior que corrían Red Bull y Toro Rosso y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao